La verdad que, bueno, se ha juntado una cantidad de gente que, bueno, viene a reclamar esto que vos bien decías. Con los protocolos correspondientes, la olla podría tranquilamente abrir. Así que, bueno, estamos esperando qué dicen de las autoridades al respecto, ¿no? Esta es una manifestación, una exteriorización de ese reclamo. Bueno, acá hay muchos jóvenes, muchos chicos que todos los años realizan actividades laborales en la OSA. Y que si bien debe existir un protocolo que está autorizado por el Ministerio de Turismo de la Nación para todos los centros de ejido del país, bueno, aquí entre la provincia, el municipio y la empresa concesionaria se pasan las culpas unos a otros, ¿no? Teniendo en cuenta que sos especialista en su contador, en economía, ha sido ministro, ¿la olla hoy por hoy es redituable con el público local? Por supuesto que no. Yo tomo las palabras que leía hace unos días del concesionario de Cerro Castor, que es el centro de esquina más importante del país. Y nosotros dijo, vamos a abrir a pérdida. Vamos a abrir a pérdida porque tenemos una responsabilidad social con la comunidad. Y esto es lo que se le reclama a esta empresa, que llegó hace un año y, bueno, al año, ante esta situación, no va a abrir acá y abre Cerro Catedral. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de la gente, en especial de Herrera, que es el que está a cargo acá en Esquel? No, yo estaba escuchando recién en lo que decían los chicos que están un poco al frente de este reclamo, que está el Ministro de Turismo, Secretario de Turismo de la provincia en este momento en la ciudad de Esquel, y, bueno, se pasan la pelota unos a otros. Eso es lo que me transmitieron. No tengo otra información. ¿El contrato, Ricardo, se conoce de concesión? El contrato lo conocemos extraoficialmente. Vos sabés que Carlos Mantell, diputado provincial de la Cordillera, presentó un pedo de informe. Seguramente en los próximos días va a estar la respuesta. Extraoficialmente tenemos mucha documentación. Extraoficialmente se dicen muchas cosas de la olla, muchas cosas. Pero oficialmente estamos esperando la respuesta del gobierno para, en base a eso, presentárselo a la comunidad. Lo que dijo Carlos hace unos días, junto con Liz Aguirre, la concejal del Partido Justicialista, presentarles a la comunidad de Esquel toda la estructura jurídica que se suscribió el año pasado. Y, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, extraoficialmente vamos a tener muchas sorpresas. También, en caso de que se habilite la apertura de la olla, deberían hacer un trabajo de mantenimiento que llevaría varios días, ¿o no? Sí, la verdad que todos dicen que la olla está en un total de abandono desde el 30 de octubre del año pasado, ¿sí? Que la empresa se retiró y no se realizó ningún tipo de mantenimiento. Ayer charlaba con un grupo de empleados de la olla, me comentaban los problemas en la Telecilla 2, que está con un problema eléctrico desde noviembre del año pasado. Y, bueno, pasaron seis meses, ocho meses y esto no se ha reparado. Así que la verdad que no, no te cede, sí, mucho más. ¿Han pedido algún tipo de reunión con Cavaco? ¿Se puede llegar a dar esto? Eso le corresponde al intendente de Esquel. Es el intendente que tiene que ponerse al frente de esta situación. La olla, todos los bienes, telesillas, telesquí, todo lo que se ha invertido allá, esa inversión que ha hecho en tantos años la provincia, es para el desarrollo económico-social de la comunidad de Esquel. Y los que trabajan en la olla son vecinos de Esquel, no vecinos de Buenos Aires. Entonces, quien tiene que ponerse al frente de esta situación es nuestro intendente. Y el que está fallando me parece que es nuestro intendente.